¿Recordáis a la oveja Dolly? Pues unos neurocientíficos chinos han logrado clonar por primera vez a un primate con la misma técnica. En ambos casos se realizó una transferencia nuclear de células somáticas. En resumen, es una técnica que extrae el núcleo de cualquier célula del cuerpo del individuo y se inserta en el óvulo al cual se le ha extraído el núcleo previamente. Dado que el núcleo de la célula somática tiene dos cargas genéticas. De por sí, al insertarlo en el óvulo quedaría un embrión viable pero con la misma información nuclear que el individuo donador. Así que, de la misma manera que nació la oveja Dolly en 1996, en noviembre de 2017 nacieron Song Song y Hua Hua, dos pequeños macacos cangrejeros que ya actualmente toman el biberón y juguetean en el laboratorio. Es la primera vez que se dan a conocer primates no humanos clonados según esta técnica, penalizada y prohibida sobre humanos en muchos países. Según sus creadores, se abre la posibilidad de investigar con poblaciones personalizables creando modelos reales para analizar todo tipo de enfermedades y probar la eficacia de los medicamentos antes de su uso clínico. Pero también tendrán que enfrentarse a la balanza entre la técnica y la ética, que varía según cada país, pero que genera fuertes disputas en la comunidad científica.